Ecuador anunció que permitirá que militares estadounidenses realicen operaciones en su territorio con el objetivo de enfrentar actividades ilegales como el narcotráfico y la trata de personas. El presidente Guillermo Lazo suscribió los acuerdos durante una gira por Estados Unidos y en las que mantuvo reuniones en Nueva York y Washington con autoridades y organismos internacionales. Él manifestó la urgencia para enfrentar el crimen organizado transnacional y detener la violencia y los delitos. Se trata de la segunda vez que Ecuador se abre la cooperación militar con Estados Unidos. El país latinoamericano cedió una base aérea en Manta para que los militares realizaran tareas contra el tráfico de drogas. Sin embargo, el acuerdo llegó a su fin por decisión del expresidente Rafael Correa.